Delegación cesarense de arqueros participará en el Campeonato Nacional de Fomento y Desarrollo que se realizará en la Ciudad de Medellín del 6 al 9 de diciembre. Desde el lunes 6 hasta el próximo 9 de diciembre, la Selección Cesar Prejuvenil de Tiro con Arco asistirá con seis deportistas al Campeonato Nacional de Fomento y Desarrollo que se realizará en la Ciudad de Medellín. Este importante evento es organizado por la Federación Colombiana de Tiro con Arco en la gestión de su presidenta Emma Gaviria. Se promueve como una oportunidad para mejorar las habilidades técnicas y tácticas de los arqueros del país pensando en las generaciones del relevo para un deporte que recientemente le ha dado muchos éxitos a Colombia. Por el departamento del Cesar, la capital antioqueña, asistirán los arqueros Viviana Arzuaga Lobo, Ana Martínez Acosta, Sara Mejía Villero, Laura Peña Mejía, Emanuel Valdés Malomino y Heiner Martínez Acosta quienes estarán acompañados por el entrenador Andrés Rodríguez Jiménez. Esta competencia es una competencia nacional de desarrollo. Consta en aquellos deportistas, aquellos atletas que no han competido en ninguna competencia nacional o regional por parte de la Federación de Arqueros de Colombia para que estos chicos puedan venir, ver qué es una competencia, cómo se comporta una competencia, cuál es el ambiente de una competencia y ellos ya empiezan a entrar en el mundo del deporte de tiro con arco. Esta competencia significa que por lo menos la liga nos tiene en cuenta, nos da esta oportunidad de representar al Cesar y también nos da como que entusiasmo ya competir ya a tan corta edad y con mucho entrenamiento logremos tener unos logros, medallas y traer medallas acá. La preparación que hemos tenido ha sido aproximadamente de un mes más o menos y ha sido una preparación en la que hemos tenido bastantes dificultades pero hemos logrado superarlas con el apoyo mutuo que tenemos entre nosotros y con la ayuda del profesor y con la esperanza de poder ganar en el campeonato. Pues yo creo que nos va a ir excelente porque estamos haciendo bien la técnica y a la vez estamos tirando bien, solamente sería cosa de arreglar la mira. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia JaF transition Ycm bad No Agenda tu cita en el celular Agenda tu cita en el celular Gracias.